Estamos trabajando con una fuerte ocupación territorial en todo el ámbito de lo que es la ciudad de Córdoba, con diferentes grupos de trabajo, siguiendo los lineamientos del señor jefe de policía. Desde la policía de la provincia de Córdoba, durante el fin de semana, realizaron varios operativos saturación. Estos arrojaron como resultado más de 350 personas detenidas, secuestro de motocicletas y autos. Se sigue trabajando en procura de establecer lo que son secuestro de armas, detención de personas con pedido de paradero, de captura, como así también el secuestro de gran cantidad de motocicletas, picanas eléctricas, armas de fuego, detención de personas que han sido encontradas en momentos precisos que estas motocicletas se apropian de cartera de las víctimas, sobre todo las que son personas femeninas. Comisario Mayor, ha habido muchos jóvenes detenidos, algunos manifestaban que venían de jugar al fútbol, etc. ¿En el marco de qué se ha producido esto, especialmente en Barrio Marques Anexo? Bueno, todas estas detenciones se han producido, son operativos sobre la presa que se han llevado a cabo, la mayoría han evadido los controles, se han hecho persecuciones, diferentes tipos de persecuciones, y se ha puesto a disposición del juez de falta de primera instancia. La mayoría de los jóvenes dice que ni siquiera le han pedido el documento, ¿esto puede ser así, comisario? No, no, en todos los casos se ha establecido un control adecuado con oficiales jefes, oficiales superiores para dar las garantías del marco constitucional que estos tipos de procedimientos exigen en cada caso en particular. En el caso de los que han sido detenidos, los motivos, comisario, en línea general, sabemos que hay varios, pero ¿cuáles son las causas o la situación de lo que se los acusa? Sí, perfecto. Hay personas por delito, hay personas por tenencia de armas, hay personas por tenencia estupefaciente, hay personas que han sido demoradas por código de falta, hay personas que han sido demoradas por delito. En ese marco se está trabajando para darle un mayor grado de seguridad a la gente que tanto lo pide, que se hagan los diferentes barrios, como así también se han montado operativo de infante, no solamente de motocicleta y móviles, sino que de infante, para tener la presencia en cada uno de los barrios. Gracias por ver el video.